Bueno, a ver qué diferencia es entre un elemento, un compuesto y una mezcla. Pues esto sí te puede caer en el examen. Una apartada a lo mejor vale medio punto, pero poco. Un elemento es algo que no puedo separar por procedimiento químico. Separarlo por procedimientos químicos. Tú tienes oro y tiene oro, y el oro no hay que lo parta. Para separar el oro tendrías que meterlo en un reto nuclear y reventarlo. Entonces te saldría uranio y no sé qué. Pero tú no puedes hacer una versión química para dividir el oro. Por eso es un elemento. ¿Qué elemento hay? Los de la tabla. Que no lo puedes separar, son conjuntos de protones, neutrones y electrones. Y eso, por partirlo por la mitad, no lo puedes hacer en un laboratorio de química. Lo puedes hacer en otro. Ocígeno, el hidrógeno. Compuesto. Combinación. De varios elementos. Esto me lo estoy inventando ahora mismo. En una estructura, no, mediante enlaces químicos. Entonces, por ejemplo, el agua. Es una cosa así. Hace dos ojos. Eso es el agua. ¿Vale? Pues tiene dos átomos de hidrógeno, de nuevo cieno, unido con unos enlaces. Si no hay enlaces, pues no hay compuesto. El ácido sulfúrico. ¡Uff! El que se me ocurría. El ácido sulfúrico es que es un poco más... Una cosa así. Un hidrógeno por aquí, un hidrógeno por aquí. Pero están unidos con enlaces. La sal. Pues tiene otro tipo de enlaces. ¿Vale? Están en una estructura. Y ya veremos los tipos de enlaces que hay. Enlace iónico, covalente, metálico. Estos están unidos a una estructura cristalina. Pero hay un enlace. Entre los dos. Y no hay enlace, no forman un compuesto. Y tienen unas propiedades especiales por cómo están combinados. No es lo mismo el agua que el ácido sulfúrico. Aunque los dos tienen hidrógeno y oxígeno. Pero por la forma en que están combinados son distintos. Y una mezcla es una combinación de distintos elementos o compuestos. Sin enlaces químicos. Y ahora vamos por entre paréntesis fuerte. Porque realmente en toda mezcla, o en las mezclas, a veces hay enlaces. Pero no son de estos. Son otro tipo de enlaces. Leche con cola cao. Un tipo de mezcla típica, ¿no? Leche con cola cao, un sólido. Bueno, un polvillo con un líquido, sí. Sólido con líquido. También podemos mezclar dos líquidos. Ron con cola. Puedes mezclar un gas con un líquido. Por ejemplo, a Coca-Cola, ¿qué es? Tiene dióxido de carbono dentro, ¿no? Más el líquido, que como no se sabe la forma de la Coca-Cola. Le pone aquí coca. No se sabe lo que es. No se sabe lo que es, pero algo es. Puedes saber el tema y ya. Cómo separarlo, cómo unirle. Eso es de estudiar. Yo quiero hacer problemas. Bueno, ¿qué te puede caer en el examen? Pues, como pone aquí. Dice, indica la siguiente sustancia entre el elemento, compuento y mezcla. El vino, una mezcla. El azúcar, un compuesto. El mercurio, un elemento. El óxido de hierro, un compuesto. El oro, un elemento. La pizza, ¿qué es una pizza? Sexy Pasta. ¿Qué es una pizza? Es una mezcla. Es una mezcla homogénea o heterogénea. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Pero por qué te ríes? Estoy preguntando. ¿Qué es? Homogénea o heterogénea. No. Es heterogénea porque se ven. Se ven los componentes. Es el trozo de chorizo, el trozo de cebolla. Se ve todo. Es homogénea. Homogénea cuando no se ve. Por ejemplo. ¿Homogénea es el pan? El... Sí. Menos por fuera. Por fuera ya es distinto. Pero no se ve la parte. No se ve el agua por un lado, no se ve la sal por otro, ¿no? Ahí está. Roncola homogénea. No se ve, no está separado. Tú te lo mueves, no sabes si tiene ron. Hasta que no lo pruebas. Homogénea es cuando no se distingue la mezcla. Y heterogénea es cuando no se distingue. Iba a decir una guarería, pero no voy a decir. Gracias. Gracias. Gracias.